Estuve perdido, vacío y sin nadie Estuve en dolor, sediento y con hambre Pero llegó Jesús a darme de su amor Y a restaurarme Estuve perdido, herido en el suelo Estuve en tristeza, sin ningún consuelo Pero llegó Jesús a darme de su amor Amor tan bueno Pero ahora es distinto, Jesús me ha sanado Y mi vida es otra, Él está de mi lado Como no he de alabarle a sus plantas dorales Si su hijo ahora soy Pero ahora es distinto, Jesús me ha sanado Y mi vida es otra, Él está de mi lado Como no he de alabarle a sus plantas dorales Si su hijo ahora soy Estuve perdido, vacío y sin nadie Estuve en dolor, sediento y con hambre Pero llegó Jesús a darme de su amor Amor tan bueno Y a restaurarme Estuve perdido, herido en el suelo Estuve en tristeza, sin ningún consuelo Pero llegó Jesús a darme de su amor Amor tan bueno Amor tan bueno Pero ahora es distinto, Jesús me ha sanado Y mi vida es otra, Él está de mi lado Como no he de alabarle a sus plantas dorales Si su hijo ahora soy Pero ahora es distinto, Jesús me ha sanado Y mi vida es otra, Él está de mi lado Como no he de alabarle a sus plantas dorales Si su hijo ahora soy Y mi vida es otra, Él está de mi lado Como vasija hecha a pedazos Mi vida va al fracaso Cual pródigo sin ti Por haberme alejado Perdí todo lo ganado Necesito hoy, necesito hoy De ti Quiero volverme a ti Quiero volverme a ti Quiero volverme a ti Mi vida cuesta abajo, va sin ti Quiero volverme a ti Quiero volverme a ti Quiero volverme a ti Quiero nuevamente sonreír Quiero volverme a ti 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 a ti. Quiero nuevamente sonreír. Iré a mi padre y pediré perdón. No quiero más vivir así. Iré a mi padre y pediré perdón. No quiero más vivir así. Iré a mi padre y pediré perdón. No quiero más vivir así. Solo al pensar que hay un Dios, mi alma se regocija, porque ha llenado mi alma. Esa paz y esa calma que el mundo no me da. Qué lindo es su mirada. Qué lindo cuando Él habla mi alma. Qué bello es estar con Él, porque estando con Él, nada me faltará. Qué lindo es su mirada. Qué lindo cuando Él habla mi alma. Qué bello es estar con Él, porque estando con Él, nada me faltará. Él me ama, yo le amo también. Junto a Él, me siento confiado. Y si tú te sientes tan solo, te ofrezco el amor de Cristo el Señor. Qué lindo es su mirada. Qué lindo cuando Él habla mi alma. Qué lindo es su mirada. Qué lindo cuando Él habla mi alma. Qué bello es su mirada. Qué lindo cuando Él habla mi alma. Qué bello es estar con Él. Porque estando con Él, nada me faltará. 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 Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, es mi amigo tan fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él, nada me faltará. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Solo en Él, nada me faltará. Quiero decir que Jesús me salvó, que en la cruz mis pecados llevó. Quiero decir que pronto volverá y con Él iré a reinar. Él me amar, Él me ama a mí, Él te ama a ti. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él, nada me faltará. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, es mi amigo tan fiel. lo vemos el mundo que me transformó. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Yo lo amo a mí, nada me faltará contra la knots. Solo en Él, nada me faltará contra la felicidad. Amoridad Quiero decir que Jesús me salvó Que en la cruz mis pecados llevó Quiero decir que pronto volverá Y con Él iré a reinar Él me ama a mí Él te ama a ti Él es Dios, Él es Rey Es amor y verdad Solo en Él encontré Esa paz que busqué Solo en Él encontré La felicidad La felicidad Esa paz es una constante Esa paz es clara Música Quiero hablarte de Jesús, quiero hablarte de su amor Y decirte que Él murió por ti en la cruz Sus pisadas seguiré, sus palabras yo hablaré Y este mundo anunciaré, viene el Señor De su amor te quiero hablar De su amor te quiero hablar De ese amor que Él mostró por ti y por mí en la cruz De su amor te quiero hablar De su amor te quiero hablar De ese amor que Él mostró por ti y por mí en la cruz Hoy no he vuelto a encontrar Un hombre como Jesús Su escritura me habló De su gran amor Sus pisadas seguiré, sus palabras yo hablaré Y este mundo anunciaré, viene el Señor De su amor De su amor te quiero hablar De su amor te quiero hablar De ese amor que Él mostró por ti y por mí en la cruz De su amor que Él mostró por ti y por mí en la cruz de su amor De su amor Un hombre como Jesús De su amor Música Con tu amor lo tengo todo, ¿qué más puedo yo pedir? Si mi vida has transformado, seguir siempre a tu lado, sin Jesús no puedo vivir. Con tu amor lo tengo todo, Él llenó mi corazón. Si mi vida has transformado, seguir siempre a tu lado, sin Jesús no tengo amor. Con tu amor lo tengo todo, ¿qué más puedo yo pedir? Música Perdonaste mis pecados, las cosas viejas pasaron, nueva criatura yo soy. Música Perdonaste mis pecados, las cosas viejas pasaron, nueva criatura yo soy. Música Música Con tu amor lo tengo todo, ¿qué más puedo yo pedir? Música Si mi vida has transformado, seguir siempre a tu lado, sin Jesús no puedo vivir. Música Música Si mi vida has transformado, seguir siempre a tu lado, sin Jesús no tengo amor. Música Con tu amor lo tengo todo, ¿qué más puedo yo pedir? Música Perdonaste mis pecados, perdonaste mis pecados, las cosas viejas pasaron, nueva criatura yo soy. Música Con tu amor lo tengo todo, ¿qué más puedo yo pedir? Música Música Perdonaste mis pecados, las cosas viejas pasaron, nueva criatura yo soy. Música 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 Tú, te has dado cuenta, que algo falta en ti. Música Es mi Jesucristo, quien te hará feliz, felicidad es solo Cristo, solo Cristo y nadie más. Música Él es el camino, la vida y la verdad. Música Música Ven a Cristo, ven a Él, ven que Él te llama, te quiere tener. Música Ven a Cristo, ven a Él, ven que Él te llama, te quiere tener. Música No dejes, que este mundo, te pueda atrapar. Música En eso, en eso, que la gente, le llama libertad. Música Libertad, es solo Cristo, solo Cristo y nadie más. Música Él, es el camino, la vida y la verdad. Música Ven a Cristo, ven a Él, ven que Él te llama, te quiere tener. Música Ven a Cristo, ven a Él, ven que Él te llama, te quiere tener. Música Ven a Cristo, ven a Él, ven que Él te llama, te quiere tener. Música 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 Hoy día vi, nuevamente esa cruz, está vacía, porque vive. Música Mi Jesús, mi Jesús, está aquí, tú no lo ves, pero lo siento, muy dentro de mi ser, de mi ser. Música Yo te alabaré, yo te alabaré, con todo el corazón, porque Jesús, me dio la salvación. Música La gloria es, para Jesús, aleluya, al Cordero de Dios, que está aquí. Música Lo siento en mi corazón, está aquí, lo siento en mi corazón, está aquí, el Dios de la salvación, está aquí, dentro de mí. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí. Música Jesús respondió, Jesús respondió, y mis pecados, y tristezas, se llevó, se llevó, y me llenó, con su poder. Música Música Y hoy lo siento, muy dentro, de mi ser, de mi ser, yo te alabaré, con todo el corazón. Música Porque Jesús, me dio la salvación, la gloria es, para Jesús. Música Aleluya, al Cordero de Dios, está aquí, lo siento en mi corazón, está aquí, lo siento en mi corazón. Música El Dios de la salvación, está aquí, dentro de mí, está aquí, está aquí, está aquí. Música 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 Dios anda en busca de Dorcas, obreras aprobadas del Señor, serviciales, valiente y decidida, para Cristo nunca decimos no. Música La Dorcas sabia, edifica su casa, más la necia, la derribará, fuente de bien, es la Dorca cada día, para su esposo ayuda y done acera. Música Torcas, siempre adelante, Torcas, mirando a Dios, Cristo nuestro estandarte, y su espíritu está en mi corazón. Música Torcas, siempre orando, Torcas, sirviendo a Dios, trabajemos unidas en la iglesia, y con gran fe avancemos sin temor. Música Torcas, siempre adelante, Torcas, mirando a Dios, Cristo nuestro estandarte, y su espíritu está en mi corazón. Torcas, siempre orando, Torcas, sirviendo a Dios, trabajemos unidas en la iglesia, y con gran fe avancemos sin temor. Música Dios anda en busca de Dorcas, ejemplo fiel en la congregación. Música Amor sincero, amor sincero, a las Dorcas Dios le ha dado, amor sincero que nace del corazón. Cuando sentimos que las fuerzas se acaban, y parece que no puedo batallar, nuestro Dios nos sostiene en la flaqueza, como a Tabita nos va a levantar. Torcas, siempre adelante, Torcas, mirando a Dios, Cristo nuestro estandarte, y su espíritu está en mi corazón. Torcas, siempre orando, Torcas, sirviendo a Dios, trabajemos unidas en la iglesia, y con gran fe avancemos sin temor. Torcas, siempre adelante, Torcas, mirando a Dios, Torcas, mirando a Dios, Cristo nuestro estandarte, y su espíritu está en mi corazón. Torcas, siempre orando, Torcas, sirviendo a Dios, trabajemos unidas en la iglesia, y con gran fe avancemos sin temor. Torcas, siempre orando, Torcas, mirando a Dios, trabajemos unidas en la iglesia, y con gran fe avancemos sin temor. Torcas, siempre orando, Encuentra unas llorando, y en su sufrimiento, se detiene a ver, se detiene y pregunta, con ojos de tristeza. Les dice por qué, porque lloráis vosotras, no lloréis por mí, llora por vosotras y por vuestros hijos. Si el árbol verde fue tratado así, si el árbol verde fue tratado así, si el árbol verde fue tratado así, ¿Qué será del seco? ¿Qué será de ti? Va con su cruz a cuesta, y la mirada atenta, en la mucha gente, encuentra unas llorando, y en su sufrimiento, se detiene a ver, Se detiene y pregunta, con ojos de tristeza, con ojos de tristeza, les dice por qué. ¿Por qué lloráis vosotras, no lloráis por mí, llora por vosotras y por vuestros hijos, si el árbol verde fue tratado así, ¿Qué será del seco? ¿Qué será del seco? ¿Qué será de ti? Porque lloráis vosotras, no lloréis por mí, llora por vosotras y por vuestros hijos, si el árbol verde fue tratado así, ¿Qué será del seco? ¿Qué será de ti? Va con su cruz a cuesta.